Hoy por la mañana realizaron el cortejo fúnebre de los restos del empresario Jorge Brito. Recuerden ustedes que murió el último viernes en un accidente aéreo en la provincia de Salta. Sus restos fueron trasladados hacia la capital federal y finalmente hoy cerca de las 10 de la mañana despedidos por familiares, allegados y también amigos aquí en este cementerio memorial de Pilar. Minutos antes de las 10 de la mañana empezaron a llegar algunos empresarios y personalidades del ambiente artístico, se lo vio por ejemplo José Luis Manzano, empresario, también a Daniel Viles, su esposa Pamela David. Unos minutos más tarde llegó el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, acompañado por su esposa Malena Galmarini y minutos después de las 10 de la mañana ya hizo el ingreso el cortejo fúnebre, era una extensa caravana de autos donde estaban su esposa, sus 6 hijos, también sus 12 nietos, quienes ingresaron por el portón principal a este cementerio memorial. La ceremonia fue al aire libre, duró unos 25 minutos aproximadamente, todos tenían colocados sus tapabocas, había por supuesto que muchísima más cantidad de gente de la que permite el protocolo por COVID, en estos casos solamente se permite 20 personas, pero aquí se flexibilizó la situación precisamente por la cantidad de gente que se había anotado para llegar a este lugar, todo fue con invitación, no podía ingresar nadie al cementerio que no estaba dentro de esa lista, fueron más o menos unas 100 personas las que despidieron al empresario, había un importante operativo de seguridad con policía local de Pilar y también con policía bonaerense adentro y afuera del cementerio memorial de Pilar. Recordemos que el empresario era dueño de una de las fortunas más importantes de la Argentina, la revista Forbes lo puso en los últimos años como uno de los 10 personajes más influyentes y con más poder económico de la República Argentina, dueño del Banco Macro, de la financiera, también de emprendimientos inmobiliarios a los cuales está al frente su hija, Milagros Brito, también emprendimientos energéticos, agropecuarios, bueno, toda una infinidad y un conglomerado de empresas que lideraba el empresario Jorge Brito que murió trágicamente el último viernes. Puntualmente el Banco Macro anunció que será el vicepresidente el que asuma sus funciones como presidente a partir del próximo lunes, hablamos de Ezequiel Carvallo que era el vicepresidente y cuñado de Jorge Brito y cofundador del Banco Macro allí por la década del 70 cuando juntos abrieron la primera sucursal de la entidad bancaria. Jorge Brito era un hombre que tuvo relaciones con todos los gobiernos, inclusive tenía relación con el gobierno actual, de hecho él se manifestaba que había votado a Alberto Fernández en las últimas elecciones, 48 horas antes de su muerte había mantenido un diálogo telefónico con el presidente donde le manifestaba su enojo por el impuesto a la riqueza que se está tratando en el Congreso de la Nación, él decía que estaba de acuerdo de hacer un aporte extraordinario dada la crisis y la situación económica, pero como estaba planteada esta ley los dejaba en desventaja a los empresarios argentinos con empresarios internacionales que apostaban al país porque claro, eran solamente los argentinos los que tenían que aportar este impuesto y entonces por ejemplo ponía el ejemplo de su empresa, su entidad bancaria con el resto de los bancos quedaban en desventaja. Esto por llamar de alguna manera y por pintar cómo era este empresario que se movía realmente en todos los ámbitos, no solo de la política sino también del espectáculo, su propio hijo, vicepresidente de River Trade y también su vínculo con el deporte. Lamentablemente en viernes por la tarde sufrió un accidente del cual todavía se están realizando las pericias para determinar cuáles fueron las causas que hicieron que su helicóptero, el helicóptero en el que viajaba y piloteaba cayera en la provincia de Salta. Las pericias van a estar las preliminares recién el próximo 23 de noviembre y recién 30 días más tarde las pericias finales. Su familia mantuvo silencio, no hicieron declaraciones, sus hijos pidieron respeto y distancia y recién se van a manifestar en torno a lo que pasó una vez que tengan las pericias del caso.